Humo en los ojos Cuando te fuiste, cuando dijiste, llena de angustia, ya volveré Humo en los ojos, cuando volviste Cuando me viste antes que a nadie, no sé por qué Humo en los ojos, al encontrarnos Al abrazarnos, el mismo cielo estremeció Humo en los ojos, niebla de ausencia Que con la magia de tu presencia se disipó Humo en los ojos, cuando volviste Humo en los ojos, al encontrarnos Al abrazarnos, el mismo cielo estremeció Humo en los ojos, niebla de ausencia Que con la magia de tu presencia se disipó Ven, quiero estar junto a ti Me hace falta sentir, palpitar para vivir Ven, no me pagues tan mal Que yo mismo me asusto De mi modo de amar Ven, ven a darme tu amor Que te quiero besar Ay, como nadie te besó Ven, que te voy a enseñar A creer como quiero Y a que aprendas a amar Tu palpitar para vivir Ven, ven, ven Ven, no me pagues tan mal Ay, que yo mismo me asusto Ven, 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 ven Ven, ven a darme tu amor Ay, que te quiero besar como nadie te besó Ven, que te voy a enseñar a querer como quiero Y a que aprendas a amar Música Por el placer de hacerte daño, tal vez te digan que te engaño Pero tú diles que este amor es un amor feliz sin miedo a la traición Cuando te cuenten del pasado, diles que ya te lo he contado Que lo que vale es nada más, presente y porvenir, que es falso lo demás Debes creer lo que veas, lo que te digan no lo creas Si ves que yo soy para ti, olvida lo demás y aprende a ser feliz Cuando te cuenten del pasado, diles que ya te lo he contado Que lo que vale es nada más, presente y porvenir, que es falso lo demás Debes creer lo que veas, lo que te digan no lo creas Si ves que yo soy para ti, olvida lo demás y aprende a ser feliz Olvida lo demás y aprende a ser feliz Mujer de mis ensueños Mujer de mis sueños Cruel y dulce tormento, resumen de mi vida, de belleza ideal Si me quieres, escúchame un momento Escúchame un momento Y si es que no me quieres, escúchame también Mujer de mis sueños Tú eres la presentida, adorada de mi alma Adorada Quimera, la que siempre me espera Te amará Te amaré con fervor, te amaré con locura Aunque fueras ingranda, para mí serías buena Aunque fueras de otro, siempre me has de ser Porque yo te he querido, con el alma mujer Porque yo te he querido, con el alma mujer Tú eres la presentida, adorada de mi alma Adorada Quimera, la que siempre me espera Te amaré con fervor, te amaré con locura Aunque fueras ingranda, para mí serías buena Aunque fueras de otro, siempre me has de ser Porque yo te he querido, con el alma mujer Porque yo te he querido, con el alma mujer Yo te he querido, yo te he querido, con la pandemia Yo te he querido, con la pandemia Que yo te he querido, con la vida scooter v Kunstha Tú eres el Sh道ita Tres legislvelt Tú eres el Sh道ita Tú eres el Sh道ita Tú eres el Sh道ita Convénceme que me quieres Que no me vas a engañar Demuéstrame que tus besos Son para mí nada más No me quieras engañar jamás Porque no vuelvo a creerte más Mira que mi amor es de verdad Yo no quiero falsedad Convénceme que me quieres Que no me vas a engañar Demuéstrame que tus besos Son para mí nada más Convénceme que me quieres Que no me vas a engañar Demuéstrame que tus besos Son para mí nada más No me quieras engañar jamás Porque no vuelvo a creerte más Mira que mi amor es de verdad Yo no quiero falsedad Convénceme que me quieres Que no me vas a engañar Demuéstrame que tus besos Son para mí nada más Convénceme que me quieres Convénceme que es verdad Convénceme que me adoras Convénceme que es verdad Perdona mi franqueza Que tal vez Juzgues descaro Yo sé que voy a herirte Por decirte Lo que pienso Espero que comprendas Que es mejor Que hablemos claro Debemos separarnos Porque amor Ya no te tengo Tú puedes encontrar Lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda Tú siempre me pediste Tú siempre me pediste la verdad Fuera cual fuera Hoy debes admitir la realidad Aunque te llena No quiero darte No quiero darte más desilusiones Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente Me perdones Y no quieras hacer Aclaraciones Pero tú Puedes encontrar Lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda No quiero darte más desilusiones Es preferible así Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente Me perdones Y no quieras hacer Aclaraciones Pero tú Puedes encontrar Puedes encontrar Lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda Sé que jamás he de olvidarte Sé que te quiero todavía Que en mis besos yo te di Mi vida entera Te lo juro Soy sincero Corazón Ven Junto a mí Solo un momento Ven Que tus besos Me hacen falta Que no ves Es que por tu amor Me estoy muriendo Yo te quiero Soy sincero Corazón Sé que jamás he de olvidarte Sé que jamás he de olvidarte Que en mis besos Que en mis besos yo te di Que no ves Que no ves que por tu amor Me estoy muriendo Yo te quiero Soy sincero Corazón rangó Limón Yo te quiero Y te quiero Que no ves Sonido De variación eterna Quise cambiar tu amor Por otro amor Quise cambiar el rumbo De la estrella Que Dios me dio de guía Y de salvación Quise variar Sentir nuevas delicias Y el nuevo palpitar De un corazón Nada encontré mejor Que tus caricias Y nada hallé mejor Como tu amor Soñaba yo Dormirme en otros brazos Y de gozar Con huevos Con huevos Embelesos Y nada allí Mejor que tus abrazos Y nada allí Más dulce Que tus besos Más dulce Más dulce Más dulce En otros brazos Y nada ayer Más dulce que tus besos No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo Perde en la vida Mi pobre vida Que es para ti Déjame que te enseñe Como cerveza Para ser yo el primero Que te beso Con tus labios Mi vida junto a los míos Y en ese beso Dame tu corazón Deja que yo te enseñe Como se quiere Para que tú me quieras Como yo a ti Sin darme cuenta yo Me enamoré de ti Gracias porque me quieres Gracias mi amor Déjame que te enseñe Como cerveza Para ser yo el primero Para ser yo el primero Que te beso Con tus labios Mi vida junto a los míos Y en ese beso Dame tu corazón Deja que yo te enseñe Deja que yo te enseñe Como se quiere Deja que yo te enseñe Para que tú me quieras Como yo a ti Sin darme cuenta yo Sin darme cuenta yo Me enamoré de ti Gracias porque me quieres Gracias mi amor Caray Ramona por Dios Ya no me hagas Ya no me hagas más sufrir Tienes que oír mi razón Antes de tratarme así Me fui Me fui muy lejos Lo sé Por allá pensaba en ti Ni por otras jamás te olvidé Caray Ramona 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 No ves que ya estoy aquí Caray Ramona Por Dios Compadécete de mí Si traes junto al corazón El retrato que te di Es el que yo te mandé Es el que yo te mandé Es el que yo te mandé En tamaño de postal No me des más picones con él Caray Ramona 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 Si aquí está el original No me desmeme No me desmeme Por allá, no me desmeme Gracias.